Buenos días, nos encontramos en el corregimiento Corrientes, en el municipio de San Vicente Ferrer. Aquí la población tiene diferentes dificultades en materia de acueducto, el tema también de algunas vías que quedaron fueron en promesas. Al parecer esta vía hace tiempos debería haber quedado organizada como una especie de ruta colonial que le permitiera a la población desplazarse por todos los lugares del corregimiento. Estas obras nunca llegaron a su fin, debido a que las fuertes lluvias que se presentaban hace dos años en esta región del oriente antioqueño hicieron que esta piedra fuera gastada en la vía de acceso al corregimiento. Estas fueron solamente promesas para los habitantes de este corregimiento, que al parecer nunca llegaron a estas obras y que permitieron una mejor calidad de vida para sus pobladores. Es la información que compartimos a esta hora de la mañana desde el corregimiento Corrientes, municipio de San Vicente Ferrer, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias.